El Mural Cuando ya cae la noche sobre México Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales Y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio Y aspiran a la eternidad de su creación En cambio este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición Y luego ser destruido El mural que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor fue cambiado Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera sombrío Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales Carteles que como las historietas se continúen de uno a otro Ha sido en fin una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitir Yo andaba por el mundo exponiendo en muchísimos lugares Y aunque en México sí exponía en algunos sitios Como puede ser el Museo José Luis Cuevas por supuesto Donde cada año llevo a cabo una exposición para conmemorar un año más de haberse inaugurado este museo O bien las exposiciones que hacía yo en el Museo de Arte Moderno Pero el Palacio de Bellas Artes y los que dirigían el museo me ignoraban definitivamente ¿Por qué? ¿Dónde nace esa...? Mira, todo esto surgió porque en mis inicios cuando era yo entonces muy joven Tuve la idea de intentar hacer un cambio de la pintura mexicana Eran intocables en aquel tiempo los llamados tres grandes del ruralismo Y ellos hacían una pintura oficial, trabajaban pues para el gobierno Y yo me atreví a escribir un manifiesto que se llamó La Cortina de Nopal Correcto En la que hablaba yo en contra del excesivo nacionalismo mexicano Y los temas de contenido político o bien de contenido nacionalista Que era lo que hacían los artistas Para nuestra audiencia, maestro, estamos hablando del maestro Diego Rivera Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco Aunque con Orozco nunca me metí porque de los tres grandes era el que yo más admiraba O digamos al único que admiraba en aquellos tiempos Entonces yo exponía en Nueva York, digamos Y en el New York Times aparecía un artículo muy enojoso de John Kennedy Que era un crítico muy renombrado en Nueva York Ya fallecido hace mucho tiempo O en París también Mi obra era muy bien recibida por la crítica Ya contaba yo el hecho de que hasta el mismo Picasso aquí dio dos de mis obras No, el pueblo mexicano, la gente del país realmente me quiere Realmente a las exposiciones que yo hago Hay verdaderas multitudes de las que asisten Incluso también a la exposición de Bellas Artes Llega un momento en que muchos tuvieron que quedarse en la calle Porque ya no pudieron entrar De tanta gente que había De manera que en lo que se refiere a mis compatriotas A los mexicanos No tengo absolutamente ninguna queja Y sobre todo, ¿sabes qué? La gente de provincia De los diferentes estados de México Es gente verdaderamente espléndida A veces se acercan para decir cosas Que nos llenan de emoción a mi esposa y a mí Hubo una señora que se acercó, ¿verdad? Y le dijo a mi esposa Yo siempre he pedido a Dios Que no me muera Sin haber conocido a José Luis Juegas Y hoy Dios me ha hecho el milagro Porque aquí lo tengo cerca Y me dio un abrazo Vamos a seguir Vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!